Casi cinco del segundo tiempo, avanza Talleres, lo pierde uno a cero. Marico que viene dominando en la rotanda, senta la vida y descarga esto para Magribo. Cruza la caña del Ecuador, se pone el equipo al hombro, Magribo que combinó con Daniel Vega. Un camino de frente que lo tira a la derecha para Joan Gauna. Gauna que mete el centro para... ¡Gol! ¡El gordo está mirando! ¡Gol! 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 ¡Estas Talleres! ¡Estas Talleres! ¡A los cinco y fracción del complemento! ¿Sabe quién lo hizo? ¡El gordo Oscar Altamirano! Buena combinación de Daniel Vega, que lo puso a correr a la altura del vértice de la área sobre la derecha Joan Gauna que mete el centro milimétrico. Destrajo a la marca de Daniel Vega y a la altura del pueblo menor le quedó al gordo Oscar Altamirano que prendió mecha con alma y vida para unirle el arco a Carlos Morel que no tuvo nada que hacer. En significación del complemento, en par de a la cuestión Talleres por intermedio del gordo para gritarlo así bien grande Oscar Altamirano el nombre y apellido del gol para que Talleres y Riestro del Bajo Flores salen empate en 1 a 1 por un Oscar Altamirano el nombre y apellido del gol. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.